Esto es un verdadero manjar y no nomás para el fin de quincena porque está bien barato Pero si le dan de comer a toda la perrada con poquito dinero Y ya la iba a probar pero mejor me voy a esperar a que se enfríe Mientras ustedes van a ver todo el procedimiento Nomás les quiero contar que estas, bueno sirve que también me caliento una tortilla Porque sin tortilla esto no está bueno Estas las probé yo por primera vez ahora que fui a visitar a mi mamá Después de un año que no la veía ya saben todo con muchas medidas de seguridad Tenía miedo de ir a visitarla Pero un día me enfermé Y el día que me enfermé ella hizo estas Ella no ve YouTube, no sé de dónde sacó Porque ahora que entré a YouTube vi un montón de recetas de estas cositas deliciosas Pero bueno, yo les muestro el paso a paso que me pasó mi madre Déjenme caliento la tortilla, vean cómo las preparo y ahí vengo Aquí tengo media taza de arroz que enjuague y extendí sobre un trapillo Para que se secara más rápido Una vez que está seco hay que llevarlo a la licuadora y pulverizarlo Agregamos queso, este es el que yo llamo ranchero o de pieza tipo cotija Hay muchos nombres pero no me sale universal Pero véanlo más o menos, piense por cómo se ve Entonces yo agrego la misma cantidad de queso que de arroz Es decir, estoy agregando media taza de queso Y voy a integrar El próximo ingrediente es el huevo Empiezo agregando uno y veo más o menos cómo queda Veo que queda separado Tampoco es que quiera una mezcla aguadona muy líquida Así que pues voy a agregar otro huevo porque aquí me le hizo falta Ahora sí, vean cómo queda con este Justo la consistencia que necesitamos Una que al freír no se nos vaya a extender Ahora sí freímos y quiero que vean la cantidad de mezcla No es ni siquiera una cuchara, es muy poquita Y ya sé que mi hermano me va a criticar por esta cazuela horrible Pero es que así son las cazuelas del aceite Aparte que me hice unos totopos en la mañana para los chilaquiles Ya que quedaron listas las tortitas Las reservamos y nos ponemos a preparar el caldillo Para esto vamos a licuar jitomate, cebolla, ajo, consomé de verduras o pollo, sal y comino Llevamos esta mezcla a una olla caliente con un poco de aceite y la dejamos hervir Yo solo tenía comino en polvo y lo agregué hasta este punto para aprovechar y probar la sal de una vez Agregamos todas las tortitas y dejamos hirviendo a fuego medio bajo Durante más o menos media hora Ustedes revisen que crezcan su tamaño y que estén suaves por dentro Al final solamente agregamos orégano y ya Listo, me gustan las tortillas así quemaditas Es una cosa, mmm, tronadoras, también calientes Pero no importa, ya no se quema uno tanto Este, pues vamos a probar Siempre me gusta como echarme la tortilla y luego el caldito Se siente el sabor del orégano Mucho No sabe a huevo, absolutamente nada Es lo que me impresiona A mi mamá no le gusta dejarlas tan espesas Tengan cuidado con eso porque pues ese arroz a final de cuentas va a absorber muchísima agua Por eso es que crecen tanto Quien iba a pensar que ese pedacito que empezamos por freír se iba a hacer un montón Entonces pónganle más agua al caldo si quieren A mi mamá no le gusta dejarlas espesas A mi si me gustan como espesitas Pero seguramente el día que las vuelva a calentar Que vuelva a comer le voy a tener que poner agua Y seguramente un poquito de sal también Bueno, de verdad que valen la pena El sabor con el queso queda muy bien Le dije a mi mamá Hay que hacer un experimento De hacerlas rayándoles calabaza Y que me habla ayer, me dice Hijo, fracasé Le dije ¿Cómo que fracasaste hija? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué jodios me estás hablando? Dice no Es que no tengo la calabacita rayada A lo mejor fue mucho líquido Ahora sí, nos vemos el año que entra No es cierto Ustedes saben que Tardo yo Pues de repente bastante en subir videos Y lo que pasa Es que No me gusta subir por subir No, no, no es como Tengo una obligación moral con todos ustedes que me siguen Y que me encantan los comentarios Y que platico muy a gusto Pero tampoco quiero Y me gusta experimentar Y me gusta mucho experimentar Pero tampoco quiero luego subir las recetas Ridículas de risa De que tacos dorados de gancito O algo así por el estilo Entonces mejor miren De vez en cuando Cada venida de obispo Cada venida de papa Pero que valga la pena Como este Que está bien rico Para los climas fríos que tenemos ahorita Los calditos vienen perfectos Y pues barato Y comer barato Es lo mejor Riquísimo Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!